Bien, información que se produce al momento, en este instante damos el pase, querida Clara, para el Estado de Aragua, donde también el presidente Nicolás Maduro está en este momento en una actividad económica. Vamos a verlo. Sí, ahí vemos las imágenes del presidente Nicolás Maduro llegando a este espacio donde va a sostener un encuentro que además está enmarcado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de Venezuela con... Una agenda que también ha cobrado fuerza en los últimos meses. Hemos visto cómo Venezuela sigue estando en el foco de la geopolítica mundial, pero en el aspecto positivo, María Antonieta, porque hay que destacar cómo una relación con Turquillé, que lleva más de 50 años, 60 años, hoy ha dado pasos agigantados, cualitativos y cuantitativos, como es el caso de este encuentro que estamos viendo en pantalla. Bueno, estas imágenes que tenemos allí en pantalla son completamente en vivo. El presidente Nicolás Maduro está en el Estado de Aragua y fortaleciendo así la Alianza Estratégica para el Desarrollo de la Cadena de Valor de Gas Natural Licuado y Líquidos del Gas Natural para su Exportación. Está en este momento firmando contratos de concesión para exploración, explotación y comercialización de minerales oro y cobre como parte, como lo decías, Clara, de las estrategias del gobierno bolivariano para extender lazos de hermandad y, por supuesto, de cooperación en esta oportunidad en materia energética y en materia económica con la República de Turquille. Vemos ahí entonces cómo están estampando la rúbrica en estos documentos, en estos instrumentos de cooperación que a partir de este momento el gobierno bolivariano avanza en materia estratégica, en materia energética y económica con la República de Turquille. Allí vemos, Clara, cómo están el presidente de la República y el señor Robert Juxel Gildirim, quien es el presidente de una de las empresas que ahora mismo está siendo parte de este intercambio económico y energético con Venezuela. Sí, es precisamente también el fortalecimiento, ¿no?, de lo que es el contrato de inversión. De inmediato vamos a escuchar lo que se genera a esta hora, ese audio ambiente que siempre da indicios importantes. Señor Robert Juxel Gildirim, presidente de la empresa Grupo Gildirim. A continuación, firma del contrato de inversión y participación productiva para el desarrollo de las actividades petroquímicas. Firma Ciudadana Marinaba, vicepresidenta de Pequibén. Imágenes que desde el Estado de Aragua se producen en este momento, Clara, amigos de 360, de toda Venezuela, cómo se estampan las rúbricas en los instrumentos de cooperación entre Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía en materia estratégica en esta oportunidad económica y de energía entre ambos países. Parte entonces de la hermandad y parte del intercambio y cooperación que entre Venezuela y otros países en esta oportunidad específicamente de la República de Turquía se genera. Esto es en el Estado de Aragua, una intensa jornada que ha mantenido Clara, y amigos de 360, el presidente Nicolás Maduro, no sólo en su encuentro con el poder popular en el Estado de Aragua, sino en este caso también con el avance en materia económica y energética con la República de Turquía. Es la coherencia de la política bolivariana, veíamos antes imágenes de lo que se está dando también en Azuategui, ¿no? Ese Consejo de Economía Productiva, pero al mismo tiempo, de forma paralela, tenemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el gabinete que lo acompaña en ese sentido, quienes pues tienen responsabilidades en la cartera de petróleo, veíamos allí también al ministro que lo acompaña, presidente también de PDVSA, quien estampaba su rúbrica también en lo que sería, pues, la firma del contrato de concesión para la exploración, explotación y comercialización de minerales importantísimos, como lo es el oro y el cobre. Y allí entonces el avance, como lo decía María Antonieta, también en el fortalecimiento de estas relaciones de hermandad con el gobierno de Turquía, en este caso con el sector de empresarios. Vamos a escuchar en este momento lo que ocurre desde el Estado de Aragua. Centro de Inversiones de Venezuela, Aglec Saad Moram, compañera presidenta de la Petroquímica, alcaldesa del municipio Bolívar, directora de esta casa histórica, museo. Yo estoy en un peregrinaje, de pueblo en pueblo, llevando el mensaje de la esperanza del futuro y de la verdad, y compartiendo en las calles las miradas, el brillo de la fuerza que nuestro pueblo tiene, sus abrazos, sus bendiciones. Impresionante lo que estamos viendo en las calles. Es un momento histórico, de resurrección de un pueblo. Una nueva historia se la escriben, y estamos siendo protagonistas en este preciso instante de esa nueva historia. Siempre hay que estar renovándose, con fe en Dios, y siempre con la verdad. Siempre con la verdad, con la buena voluntad, con el amor. Por eso, en este recorrido, acá en el centro de Venezuela, quise que firmáramos precisamente aquí, en este lugar, estos documentos donde estamos sellando proyectos estratégicos. ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho para seguir uniendo a Turquía y Venezuela? Mi hermano mayor, el presidente Ardoam, transmítale de mi parte, mi amistad y mi admiración permanente. Y de todos los esfuerzos, se van viendo los frutos ya. Estamos firmando sendos, documentos para la construcción de una gran planta petroquímica productora de amoníacos. Pequibén la hemos recuperado al 100%, es una empresa pública socialista en manos de la clase obrera. Y Pequibén, con el poder que tiene, hace una alianza estratégica de primer mundo para construir con la mejor tecnología. Hoy por hoy en el mundo una nueva planta. Y como hemos hablado personalmente, en petroquímica apenas es el primer paso. Ya tenemos planificado, estudiado, nuevos y grandes pasos para seguir aliándonos en la inversión y en la construcción de la inmensa potencialidad en el campo de la petroquímica que tiene Venezuela, mucho más allá de lo que ya tenemos. Felicito a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras de Pequibén y pronto los visito, muy pronto, para seguir abrazándonos en la idea de la construcción del futuro de Venezuela. Estamos firmando también campos de gas. También saludo a los trabajadores de PDVSA Gas, a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Nadie los va a privatizar. Nosotros, en base a la ley y a la constitución, seguiremos consiguiendo inversiones, tecnología y mercados futuros para el gas de Venezuela. Ministro Tellechea, haga un gran esfuerzo comunicacional para explicarle a nuestro pueblo los alcances de estos documentos, de estos proyectos, de estas inversiones, que son de primer orden. E igualmente, viene la inversión de Turquía para seguir desarrollando el oro, el arco minero que diseñó el comandante Chávez. Fui testigo personal, señor Gilderim, fui testigo de cómo él dibujó, de su propio puño y letra, el arco minero, cómo lo estudió, cómo lo diseñó. Y ha costado mucho avanzar, pero ya comienzan a llegar las inversiones, la experticia, la capacidad, que unida a la capacidad venezolana, vamos a desarrollar estos campos de oro. Y deseo la mayor de la suerte para que lo que estamos firmando en oro, Gilderim, se transforme en un ejemplo para el desarrollo ecológico, respetuoso de la naturaleza y muy productivo. Construir una economía productiva. Yo dije hoy, Teyechea, Cerante, Alex, alcaldesa, yo dije hoy algo que es cierto. La guerra económica la vamos superando, las sanciones las vamos derrotando. Ante cada sanción, una solución. Y por ese camino, puedo decir hoy por hoy, que tengo las riendas económicas de Venezuela. Hoy las tengo. Y hemos vencido esa guerra económica. Impresionante. Los indicadores principales de la economía. Hemos tenido en el mes de mayo la inflación más baja en 20 años. A punto de trabajo, esfuerzo, a pulso. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la inflación? En el 2019. 329 mil por ciento. Gilderim, 329 mil por ciento. Tenemos el sistema cambiario más estable de la historia que hemos tenido en la economía venezolana. Derrotamos a Dollar Today, a Dollar Cúcuta y a todos esos factores. Y además tenemos crecimiento económico. El primer trimestre de este año, no sé en Turquía, pero en Venezuela, siempre el mes de enero, febrero y marzo, son lentos en la actividad económica. Después agarra ritmo. Pero el primer trimestre de este año, tuvimos un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 7 por ciento. Y la proyección del año dice que vamos a crecer más del 8 por ciento. Está creciendo, ¿qué? La industria, la agricultura, la agroindustria, el turismo, el comercio, el emprendimiento, el petróleo, la petroquímica, está creciendo la economía real, la economía que produce bienes, productos, servicios y riqueza para invertirla en educación, en salud, en vivienda, en ingresos de los trabajadores, en las grandes misiones sociales de nueva generación. Y además, está creciendo el crédito interno del país, a un ritmo vertiginoso. El financiamiento de nuevos proyectos, de nuevos emprendimientos, va creciendo. Y a partir de este año 2024, se dispara, anótalo, lo digo como profeta que soy, se dispara la inversión internacional en la economía de Venezuela. Así que, es una buena decisión de las empresas Yildrim, invertir en Venezuela, apostar a Venezuela, llegar a tiempo. Alex, llegar a tiempo. Yo le decía a unos inversionistas que llegaron de Estados Unidos hace dos meses, no se dejen engañar con las mentiras de las redes sociales, con las mentiras sobre Venezuela. O se apuran, o van a llegar tarde a invertir en esta Venezuela vertiginosa que va a crecer y que va a ser una referencia en Sudamérica hacia el mundo. Y así es. Y aquí va a crecer la inversión internacional, con un país que se hace respetar, con un país soberano, independiente. A nosotros nos costó, nos costó mucho la independencia. Mucho, mucho. Hemos venido a esta casa, museo. Aquí vivió Simón Bolívar, niño, joven. Aquí Bolívar se hizo trabajador de la tierra. Aquí Bolívar se hizo oficial de milicias. Aquí Bolívar vivió con su única esposa. Aquí su esposa contrajo la fiebre amarilla, fue. Y muy joven la perdió, muy rápido. Quizás dicen algunos historiadores, si Bolívar hubiera seguido casado, quizás no hubiera sido el gran guerrero. Porque quizás se hubiera dedicado a la hacienda. Hubiera trabajado aquí. Digo yo, no, me perdone Bolívar. Pido perdón. Son especulaciones. Pero el gran Bolívar vivió aquí. Aquí está su espíritu. Aquí está su morada. Aquí está su fuerza. Y de aquí se forjó como el más grande guerrero, el más grande libertador de la historia de toda América. No hay otro. Hay grandes guerreros. Pero Bolívar es el más grande de todos. Por la doctrina, por la idea, por la capacidad estratégica, por el ejemplo que daba, iba siempre al frente de sus tropas, en todas las batallas, diseñaba la batalla, diseñaba la campaña, y derrotó al Imperio Español, que tenía el ejército más poderoso de la época. El Imperio Español mandó a Venezuela, a Sudamérica, las tropas que derrotaron a Napoleón venían con el prestigio y la moral. Y aquí se encontraron con Bolívar. Y se estrellaron. Los derrotamos. En el campo de batalla. Aquí en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, Bolívar fue el libertador de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, y fundador de Bolivia. Su nombre, Bolivia, es un homenaje a Bolívar. Le querían poner Bolívar a esa república naciente. Y él dijo que no. Y al final, ese pueblo hermoso lo acogió como su hijo y le puso Bolivia para que fuera inolvidable quién fue el libertador de lo que fue el Alto Perú y el Virreinato que tenía su sede en Lima. Así que estos espacios, Venezuela todo, es un campo de batalla. La guerra más intensa contra el Imperio Español se libró en nuestra tierra. fue una guerra larga desde 1812 hasta el 2023. Y los ejércitos que se forjaron aquí derrotando al Imperio Español luego fueron los que expulsaron al Imperio Español de toda Sudamérica. y con la independencia de Sudamérica la independencia de todo lo que hoy se llama América Latina y el Caribe. El gran Bolívar, nuestro padre, nuestro libertador. Por eso fue que el comandante Hugo Chávez tomó la bandera de Bolívar. y trajo el proyecto original de Bolívar al siglo XXI. Y por eso es que nosotros nos decimos de manera muy orgullosa somos bolivarianos. Y ustedes mujeres son bolivarianas. Un orgullo grande. Y amamos a los pueblos del mundo. y queremos construir con los pueblos del mundo lazos de cooperación, de trabajo, de desarrollo compartido. Y vemos a Turquía como nuestra hermana en toda esa región euroasiática. Turquía es muy hermosa. Yo tengo la fortuna de conocer bien a Estambul. Antigua Constantinopla. Ciudad conquistada por Menmet II. Menmet llegó ahí y fundó Estambul hasta estos tiempos y para siempre. Estambul es una ciudad gigantesca. La mitad de Estambul es europea y la otra es asiática. La cultura de Turquía es hermosa. su tradición de guerreros el gran Ertugrul Osman Suleyman el Magnífico y Erdogan. Es un pueblo de guerreros. Allá estuvo un venezolano del Táchira. Llegó a ser oficial del ejército turco Rafael Nogales Méndez Nogales antes había luchado en Nicaragua junto al gran general de Pueblos Libres Augusto César Sandino en Nicaragua un pequeño ejército que defendió la soberanía nacional de Nicaragua y derrotó a los ejércitos gringos a los ejércitos imperialistas que pretendieron colonizar Nicaragua luego él se fue a Turquía un gran hombre honor y gloria a ese hombre valiente Rafael Nogales Méndez que nos une a Turquía porque regó su sangre en los campos de batalla con el uniforme de Turquía entonces imperio otomano así que nos unen muchas cosas y nosotros somos gente eminentemente espiritual children somos eminentemente humanos y cuando hacemos las cosas las hacemos con amor las hacemos de verdad y estoy feliz de que en este espacio histórico donde vivió el gran Bolívar este lugar que hemos recuperado alcaldesa y que es un museo para el que lo quiera visitar en Venezuela y en el mundo en el ingenio de Bolívar en San Mateo municipio Bolívar del estado de Aragua hayamos firmado estos tres grandes proyectos de futuro para la petroquímica para el gas y para el oro muchas gracias Salam Alecum Alecum Salam gracias muchas gracias señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas noches ha concluido el acto gracias